Perfecto, Dani. Así quedamos entonces. Me cuentas si necesitas algo más y si no, nos vemos entonces el día de la exposición, ¿vale? Hola, amiguis, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo acá cuadrando los últimos detalles que tengo que hacer para una exposición con mi compañero Daniel o Dani, al que le decimos el neocampesino. ¿Y saben por qué le decimos el neocampesino? Dani es de origen campesino. Desde que era muy niño, él, sus hermanos y sus padres se vinieron a la ciudad en busca de una mejor vida, pues fueron desplazados por la violencia. Lograron salir adelante. Dani pudo entrar al colegio, luego a la universidad y ya estudiando Derecho fue que se dio cuenta que regresar al campo para poner en práctica todo lo que había aprendido y aparte pues tener su tradición cultural era la mejor opción. El término neocampesino fue un término que él mismo se autoimpuso, ya que de esa manera se les llama a las personas que, como él, se devuelven a vivir al campo renunciando a la vida en la ciudad para vivir y trabajar en él. También el neocampesino no busca vender su trabajo por un salario, sino que siembra para su familia y su comunidad, generando solidaridad social. Por lo anterior, al valorar nuestras raíces campesinas y el poder del campo sobre la sociedad, apreciaremos el trabajo de nuestros campesinos y todo lo que hacen por nosotros y nuestras familias. Volver a la tierra, sembrarla, cosecharla y producir el propio alimento es una manera de generar confianza en un mundo que es cada vez más complejo. ¿Serán los neocampesinos la esperanza del futuro del campo colombiano? ¿Ustedes qué piensan? ¡Eureka! Y hasta la próxima.